ok vídeo número 870 del curso de python seguimos adelante en el vídeo anterior aprendimos a utilizar un componente un control file picker que nos permite la selección de un archivo para almacenamiento ya tenemos el código prácticamente listo para que se realice el almacenamiento en sí ustedes han notado que cuando presionamos consultar el botón guardar csv se activa este botón únicamente se activa se debe activar cuando se presiona el botón extraer datos entonces con la podemos colapsar esto por un momento y vamos a consultar el botón extraer datos este es el de extraer datos vtn aquí este botón se desactiva bueno queda desactivado cuando se intentan consultar datos y se activa cuando se realiza la extracción en sí se va a activar puede ser aquí disable false está bien así bien veamos el comportamiento actual pegamos ahí la url consultar solamente se activa el combo box y el botón extraer datos y luego si se activa el botón de guardar csv para seleccionar un archivo vale y ahí se imprime la ruta que pasa si nosotros sencillamente decimos guardar csv le damos cancelar no ok entonces cuando en sí debe a digamos empezar el almacenamiento en sí decimos aquí ruta is not non y aquí vamos a escribir el código que ya nos permite guardar los datos la información en sí está la información está en esta variable vamos a crear una variable global por aquí que se llame contenido tan non está tan aquí dentro de esta función decimos global global contenido y sobre esa variable es donde se guarda el contenido de la tabla que será en consecuencia todos los datos la matriz la lista de listas que se almacenará en la unidad de disco en el archivo csv concretamente ok entonces podemos llamar a la función guardar csv entonces tendríamos el contenido guardar csv ese es el nombre que le asignamos a la función crear csv yo creo que sería mejor guardar guardar csv perfecto y luego mostramos un diálogo que indique el archivo se guardó correctamente el archivo se guardó correctamente tan open true e update intentemos a ver qué tal nos va listo el archivo consultar consultemos la esta tabla tiene cuatro filas incluido el encabezado guardar csv ese archivo lo voy a guardar en la misma carpeta del proyecto escribamos tabla 2 punto csv el archivo se guardó correctamente verifiquemos ahí ya aparece ahí está la información para que no aparezca de con esta con estos símbolos extraños en la función de guardar csv le indicamos el sistema de codificación de caracteres que va a ser utf 8 ya está un comité que diga archivo csv generado cancelamos la ejecución volvemos a abrir aquí pegamos la url consultar tan tan guardar podemos utilizar ese mismo nombre de archivo el archivo se guardó correctamente a ver verifiquemos ah pero fue la primera tabla entonces seleccionamos la segunda guardar vamos de nuevo este es el contenido y claro este archivo csv ya lo podemos utilizar en cualquier otra aplicación si son datos pequeños pero podrían ser una tabla que tenga 100 200 300 o más registros genial entonces básicamente esa es la aplicación nos faltan nos faltan unos cambios unos ajustes eh adicionales si eh a ver aquí y creo que uno de esos ajustes tiene que ver con la posición del botón guardar eh c csv la posición digamos más apta sería la de ubicarlo a ver a ver un segundo de ubicarlo en el extremo derecho que quede debajo en esta misma columna para facilitar digamos eh osea para que la interfaz quede más intuitiva tenemos una columna de controles es la tarea que que sigue que sigue bien entonces un segundo ya está como podemos ubicar ese botón al extremo derecho una opción sería agregar contenedores en blanco que no tengan ningún control sencillamente le indicamos que ocupe el espacio adicional es lo que tendríamos que hacer ok entonces bien regresemos al código hay pendientes cómics escribamos aquí archivo csv con los datos de una tabla html en main esto ya lo podemos colapsar tan 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 esta es la 3 la 4 responsive agregamos aquí una en blanco ah pero no tiene que tener una configuración de call osea le podemos decir a este que ocupe 10 columnas listo revisemos a ver cómo quedó ejecutamos nuevamente quedó muy a la derecha demasiado entonces qué tal si le decimos aquí 9 9 9 ahora sí perfecto qué pasa si le reducimos ahí el tamaño si está perfecto muy bien y tratan un cómic que diga ubicación botón de guardar csv al extremo derecho ok entonces ya queda así que otra cosa queda pendiente esto lo podemos cerrar subamos los cambios pendientes al repositorio remoto a ver dónde está el github desktop se me ha perdido acá ya subimos los cambios a ese repositorio remoto y ya continuaremos en el siguiente vídeo haciendo realizando otros ajustes vamos a ver